Ahora sí, hola, buenas tardes, comadrita. Feliz, contenta de poder estar acá en tu set, en tu programa, también de poder comunicarme con todas las personas que ven tu programa y feliz también de compartir un poquito más de mí, de mis inicios, que me estás regresando muchos años atrás, verdaderamente, pero años muy bonitos, años de aprendizaje, y feliz de poder compartirlo contigo y con todo tu público. Hoy vamos a recordar aquellos tiempos vividos, Tati, pero ¿sus padres son de acá, de la región Loreto? Sí, bueno, mi mamá es de acá, ella es bien loretana, y mi papá es de San Martín, ahí está la combinación. ¿Tú eres loretana? 100% loretana. 100% loretana. Tati, ¿dónde has estudiado tu jardín, tu primaria, tu secundaria? Mira, te diré que yo he pasado por muchos colegios. Cuando estaba en el jardín, bueno, yo primero empecé como alumna libre, te cuento, mi papá me llevaba, cuando trabajaba en el colegio Club de Leones, me llevó como alumna libre, todavía no tenía edad para estar en el jardín siquiera. Entonces me llevaba como alumna libre porque obviamente tenía también que cuidarme, mi mamá también era docente y tenía que compartir ahí las responsabilidades, ¿no? Entonces yo iba con mi papá al Club de Leones, y luego de eso mi jardín lo seguí en Los Honguitos, pero cuando todavía no estaba en el local donde está actualmente. Luego de eso seguí mi primaria en el colegio 600002, que era la vueltita de mi casa nada más, por ahí han pasado todos los del barrio también, inclusive mi hija y muchas personas más, ¿no? Es un colegio que tiene bastante tiempo, donde tengo muy bonitos recuerdos también. ¿Dónde queda ese colegio a la primaria? La 600002 está en la calle Bolognesi, entre 9 de diciembre y Aptao. ¿En la misma esquina? No, no están en la esquina, está como a dos casas de la esquina. Ah, bueno. Dos o tres casitas de la esquina. Ahí terminaste tu primaria. Para nada, no. Ahí estudié primero, segundo y tercer grado de primaria. Entonces en ese momento mi papá trabajaba como profesor, como director en un colegio por Las Riberas. Y yo siempre he sido bien, bien, pero bien apegada a mi papá, porque él siempre me escuchaba, jugaba conmigo. Entonces cuando él se fue a trabajar en Las Riberas, yo ya sentía su ausencia como su hija pequeña, ¿no? Entonces a veces estaba triste en el colegio. Estaba triste en el colegio primaria y una vez le llaman a mi mamá y le dicen, tu hija está así y así. Entonces ahí se dan cuenta que mi tristeza era porque no estaba con mi papá. Entonces de esa manera nos mandan, me mandan al siguiente año, vaya con su papá. Y mi papá era profesor en una comunidad que se llama San José de Lupuna por el río Nanay. Ahí era subdirector. Me fui con mi papá. Y fueron también años muy hermosos, maravillosísimos realmente de mi niñez, porque era estar con la naturaleza, era tener momentos muy bonitos realmente. Me encanta esa época. Ese de la fotografía es tu papá. Sí, mi papá. Churrazo mi papá. Tu papá. O sea, ¿terminaste tu primaria en La Ribera? No. ¡Oh, por Dios! No te dije que yo estuve en varios colegios. Entonces, ahí en Lupuna, es el colegio 60-127, yo estudié el cuarto y el quinto de primaria. Luego me vine otra vez a la ciudad y como te digo, mi mamá también era docente, ahora ambos son jubilados. Y estudié mi sexto grado de primaria en el colegio 60-007. Eso está en la calle Alzamora con Dacil, en la misma esquina. Ahí hice mi graduación de primaria, promoción de primaria. Esa es mi graduación de secundaria y ese es otro colegio todavía. O sea, estudiaste tu primaria en tres colegios. Prácticamente. En tu primaria, en tres colegios. Terminaste, que queda ahí en la Alzamora con Brasil, en la misma esquinita de ese colegio, donde también estudió Crespín. Casi la mayoría de conocidos han estudiado ahí su primaria. ¿Y tu secundaria? Bueno, mi secundaria, el primer año de secundaria lo estudié en el colegio Rosa Agustina. Primer año de secundaria. Y bueno, ahí también he tenido muchos aprendizajes, muchas anécdotas que realmente han sido muy fuertes en mi vida para esa edad. Luego, mi segundo de secundaria, tercero de secundaria, lo estudié en el Colegio República de Venezuela. Y para terminar, cuarto y quinto de secundaria, ya estudié en el Colegio Adventista Amazonas. Amazonas, el Colegio Amazonas. O sea, también estudiaste tres colegios tu secundaria. Primero en Rosa Agustina, luego en el... República de Venezuela. República de Venezuela y por último en el Colegio Amazonas, ¿no? Así es. Tu quinto año. Qué bárbaro, cómo habrás dejado amistades en cada colegio, ¿no? Sí, cada colegio, un ambiente diferente, nuevos aprendizajes. Y bueno, lo de bueno es que sí me he sabido adaptar a esos cambios. Ah, ya recuerdo, porque ahí donde te conoció Mario Parrilla, el Colegio Amazonas, ¿no? Sí, mira, cuando yo conozco a Mario Parrilla fue a través del programa de Loco Ledgar, donde era de canto. ¿De canto? Sí, era, no, era este... No, 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 era Dino, creo, el que hacía el programa, donde podías salir a cantar. ¿Dinosoria? Dinosoria. Sí, él tenía un programa ahí. Claro, y ¿cómo se llama este? Yo me acerqué al Canal 7 porque quería participar cantando. Y ahí le conocí a Loco Ledgar y el Loco Ledgar ha sido alumno de mi papá en el Colegio Club de Leones y él me reconoció por el apellido. Entonces participé cantando y todo eso. Y en ese momento había un programa infantil que se llamaba Dundun, que lo conducía Tacachito. Betina Albango. Tacachito, Tacachito lo conducía principalmente y luego fueron incorporándose más personajes, ¿no? Entonces también hizo coanimación con Betina y después yo ingresé como, vamos a decir, una bailarina del programa. Pero poco a poco nos fueron dando un poco más de espacio y ahí fueron observando de repente ciertas habilidades, ciertos talentos y al final pude estar también en la conducción del programa infantil Dundun, cuando yo tenía 15 años. Fue en ese momento cuando yo estudiaba en el Colegio República de Venezuela, pero estudiaba en la tarde. Entonces para hacer las grabaciones yo tenía que estudiar al siguiente año en la mañana, por eso me cambio al Colegio Adventista. Y claro, previa coordinación con Mario en ese momento, Mario Parrilla. Mario Parrilla es un señor productor en aquel tiempo, él siempre descubría nuevos talentos, ¿no? Nuevos talentos para la televisión, para la radio, Mario Parrilla, que todavía está en vida. Sí, él le guarda un cariño muy grande a Mario Parrilla porque él me conoció, nos conocimos cuando yo estaba con 15 años y realmente hemos continuado esa bonita amistad durante mucho tiempo después. Por él también fue que fui al Colegio Adventista, terminando mi secundaria también. También me apoyó de cierta manera para seguir un estudio superior, pero bueno, esa es otra historia, esa es otra historia. ¿Cuánto tiempo ha durado el programa Dundun? El programa Dundun, yo estando ahí, siendo bailarina y siendo conductora, aproximadamente habrá durado como un año estando yo ahí. Un año. O sea, el programa tenía más tiempo, obviamente. Y luego, ya terminado la secundaria, ¿se estudió una carrera profesional? Mira, terminando la secundaria en ese tiempo no había esos planes en ese momento de postular a la universidad. Más sin embargo, tuve la oportunidad por medio de Mario de poder estudiar en la Escuela de Música, en la Escuela Superior de Música. Postulé a la Escuela Superior de Música, hice mi primer año, pero no lo concluí, no lo concluí, es como que hice un stand-by en ese momento. Y también en esa época yo trabajé en Radio Loreto, cuando tenía 16 años, 17 años trabajé en Radio Arpegio. Y de ahí pasé por más radios, también Radio 10, Radio Iquitos, un montón de radios, de verdad. Claro, como vean, esa fotografía es de Radio Loreto, creo, ¿no? No, esa de ahí corresponde a Radio Arpegio, ahí tenía 17 años. Ah, toda jovencita, toda muchachita también has ingresado al mundo de la comunicación, ¿no? Así es, así es. Pero, ¿y por qué no has, si a ti te ha gustado el mundo de la comunicación, por qué no estudiaste la carrera de ciencias de la comunicación? Es una muy buena pregunta, de verdad que sí. Bueno, en esa época, te juro que sí quería poder hacer esa carrera de las comunicaciones, porque era muy compatible con mis talentos y con mis habilidades. Pero, en ese momento, justamente, cuando yo ya tenía como 18 años, es como que sucedió un corte en mi vida. Me casé a los 18 años. Chibolita, como dicen. ¿Tu primer matrimonio? Mi primer matrimonio. Ah, te casaste. Me casaste. Te alocaste y te casaste. Y me fui a vivir en Lima, como un, es como hacer un paréntesis de 10 años, imagínate, de 18 años y súmale 10 años. Ese ha sido el paréntesis que hice. Ahí tuve a mi hijita, a Ani, que ahorita ya tiene 22 años. Ella también vive en Lima. Y, bueno, fue un periodo para mí un poco diferente de aprendizajes, de altibajos, de cosas que yo como persona necesitaba aprender también, buscándole siempre el lado positivo a las cosas. Y luego de eso ya vine para acá con planes diferentes y cambiaron muchas cosas, ¿no? Entonces, ha pasado tanto tiempo y en ese momento cuando yo regreso, ahí es donde yo empiezo a conectarme nuevamente con todo lo que es el tema de las comunicaciones, a retomar, mejor dicho, con diferentes proyectos, ¿no? Uno de ellos ha sido con el Bordo Quevedo también. Conduje un programa de música. Con Roberto Quevedo. Sí. Con él. Hice el programa también, no sé si te acuerdas de Joey. Joey Guamán. Ah, Joey Guamán. Claro. Claro que está radicando en México. En México, sí. ¿Cómo se llamaba el programa que hacías con Joey Guamán? Realmente no me acuerdo mucho, te lo juro. Creo que hacía lo, ¿qué día hacía ese programa? Era de lunes a viernes también. De lunes a viernes, ¿no? Sí, pero eran en las tardes. Eso ya era tu primer inicio a la televisión de después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo yo retorno justamente con Joey, con ese proyecto de Joey. Y entonces ahí empecé a tener más visibilidad. Las personas que anteriormente me conocían hace como 10 años, los 10 años que hice la pausa, me empezaron a ver, me empezaron a buscar. Oye, ¿sabes qué? Tengo este proyecto, este proyecto, este proyecto. Y así poco a poco íbamos pasando de un proyecto a otro en ciertos tiempos. Y verdad que he podido, ahí estoy en Cueros TV, he podido experimentar todo tipo de programas, se lo juro. Programa infantil, programa de noticias, programa de mediodía, programa turístico, programa de marketing. Un montón. O sea, una chica sumamente versátil. Claro, yo te conocí en Amazon Channel y te veía que estabas en la conducción del noticiero a las 6 de la tarde, ¿no? A las 6 de la tarde. Sí, exacto, ahí está. Este es Marqueteando, que también hacía. Tu productor, recuerdo que era Urcia, Alejandro Urcia. Alejandro Urcia. Me acuerdo de un gran productor, Alejandro Urcia, que esa era su vida de él. Pero él era un buen productor, Alejandro, y tú estabas a la conducción de este programa muy bonito, Marqueteando, que daba oportunidad a todos los que tenían su negocio, ¿no? Sí, para mí este proyecto ha sido un proyecto también de mucho aprendizaje y de muchos retos que he sabido cumplir. Por ejemplo, cuando hablábamos con Alejandro, él me decía, no, mira, hay este proyecto para hacer, tú encajas en este perfil, yo sé que tienes la habilidad para eso, para lo otro. Pero vamos a empezar siempre cuando tú me consigas mínimo 10 auspiciadores. ¡Guau! Decía yo, ¡guau! Ese es un reto bien grande, ¿no? Pero de alguna manera, al hacer eso, también yo estaba probando que yo puedo conducir ese programa, porque ese programa es de ventas. Entonces, voy a vender el programa, dije, ¿no? Y empezamos, empezamos. Yo le dije, ¿sabes qué? Necesito esto, esto, esto para poder hacer el tema de las ventas. Entonces, me armé, hice todo lo que tenía que hacer y empezamos con 12, con 12 auspiciadores. ¿Con 12 empezaste, Marquetía? 12, sí, 12 auspiciadores. Sí, sí, recuerdo que era un programa muy exitoso. Esto se daba en Amazon Channel, Canal 27. El dueño era Iván Básquez Valera, ¿no? Ahí nosotros desarrollábamos el programa, porque usted estaba a las 6 de la tarde con el noticiero, yo estaba a las 4, a las 5 estaba Roberto Quevedo. O sea, era una programación muy buena que tenía Amazon Channel, con programas muy nutritivos, informativos, educativos. Tenía el canal de Iván Básquez. ¿Verdad que sí que en esa época, con la presencia de Alejandro Urcia, había un gran trabajo de producción? Sí. Bastante, bastante. Inclusive, había un programa donde yo también hacía la narración de, un programa turístico era. Entonces, yo narraba, narraba, ¿no? Por ejemplo, si tocaba hablar de los albergues, si tocaba hablar de Quistococha, si tocaba hablar de cualquier lugar turístico, nosotros hacíamos lo que es el audio. Ahí está. Vamos a escuchar un poquito la conducción de Cuervos TV con Tati Fonseca. A ver, señor director, lanza. Casos, oh, Dios mío. Te pareces una bandera tigresa. Ya está en tu pantalla Tati Fonseca. Cuervos TV para todo el mundo. Hoy fin de semana he querido venir toda una felina para todos mis queridos amigos y seguidores de Cuervos TV. ¿Cómo estás, cuervito precioso? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué fin de semana? Bueno, yo me siento contento y feliz de la vida. Estoy listo para continuar Cuervos TV. Muy bien, estás listo para el juego del paletazo también, ¿ah? Claro, hoy los paletazos están muy chéveres, muy fáciles. Entonces, vamos, chócate la mano con el saludo. Uno y dos. Lo mismo voy a hacer con Gracie. El saludo, Cuervos. Uno y dos. ¿Cómo estás? Muy bien, Tatiana, gracias. Muy bien, y ya se han dado cuenta todos. Estamos felices y contentos. El día de hoy tenemos secuencias muy divertidas aquí en Cuervos TV. Ya estamos viendo ahí la conducción de Cuervos TV con Tati Fonseca. Este programa era al mediodía, ¿no? Al mediodía era este programa. Sí, sí, era el mediodía. Y realmente yo, para mí ha sido una experiencia también muy bonita el poder contactarme con la gente en vivo con sus llamadas, de poder compartir los regalos. Inclusive teníamos una secuencia en la cual salíamos a sorprender a la gente en los lugares donde estén comprando. Era bien dinámico. Claro, a mí me encantaba tu programa. Yo no me perdía. Yo tenía que estar en mediodía en mi casa para ver tu programa porque me encantaba. Hacías de ver de todo porque tú mismo también hacías reportajes, ¿no? Te ibas a Quistococha, te ibas al boulevard a ver todas las desgracias que estaba el boulevard. Te ibas a Quistococha, cuando estabas reporteando ahí. Tú misma eras la conductora y reportera a la vez. Así quieres ser. Mi productor me quiere ser así, ¿no? Yo ya no estoy para reportera, estoy para conducir. No, no, vete a la calle. A veces me manda a la calle a meter el micro ahí a los compadres y comadres. Pero ha sido una bonita experiencia de parte de conducir un programa de televisión, ¿no? Porque tu idea era eso, de tener un programa entretenido. Mira, en realidad yo no me he centrado tanto en poder pensar, ¿no? En que voy a tener este programa, este programa o este programa, no. Simplemente las oportunidades se presentaban y yo estaba ahí con esa habilidad, con ese talento y encajaba en ese proyecto. Entonces, lo hacía, ¿no? Lo hacía porque es algo que realmente también yo sé, es algo que me gusta, me gusta, ¿no? Pero no lo he desarrollado quizá como muchos se hubieran imaginado, ¿no? Muchos me dicen, pero ¿por qué ya no se hacen la tela haciendo esto, haciendo lo otro? Sino que a medida que pasa el tiempo también cambian muchas veces nuestros planes, nuestros proyectos, ¿no? ¿Y por qué te has alejado de la televisión? El mundo de la televisión, el mundo de la radio, ¿por qué te alejaste? Bueno, no es que yo me alejé, yo tomé la decisión de retirarme para dar pase a otro plan que tenía. No era que, hoy día ya me loco, no me gusta, ya salí. No, no es así. Yo me retiro, recuerdo muy bien de la televisión, en el año 2012. Yo vine en el 2009 acá a Iquitos y en el 2012 ya con la decisión de poder empezar a estudiar. Yo empecé a estudiar la carrera de Administración de Negocios en IPAE, seguí el IPAE. Y antes de retirarme yo ya había hecho Corvos TV, había hecho el noticiero, había hecho Marqueteando. Todos los programas que había yo lo había hecho y quería dar un siguiente paso, hacer algo quizás un poco más relevante, que signifique para mí crecimiento también. Claro, ahora te has metido al mundo del negocio, ¿cómo es tu empresa? ¿Qué tienes? ¿Qué se llama? Tenemos ahorita dos negocios, ¿no? Uno que es Reflejos, que es la vidriería, vidriería Reflejos. Tenemos bien constituida la empresa. Y bueno, nosotros nos especializamos desde el año que justamente yo salí de la televisión, ahí empezó nuestro proyecto, desde 2012. El 15 de mayo de 2012 empezamos con Reflejos, previamente haciendo una planificación básica. Porque empezamos con, imagínate, un capital de 700 soles, una moto que había sido financiada, que teníamos que pagar mensualmente. En ese momento mi enamorado, que ahora es mi esposo, él era el que conocía cierta parte del negocio, yo asumía otro papel en el negocio y así íbamos avanzando. Tati, hasta ahora tengo tus espejos que me vendiste, tus dos espejos hasta ahora los tengo. Decoraditos ahí. Sí, bien decorado, bonito, bien bonito, hace todo lo que es, a base de espejos, de vidriería, hace de todo, ¿no? Ahí tienes tú, señor director, un video de Reflejos, de las variedades que haces, ¿no? Que hace tu empresa. Ahí está, de esto es tu empresa ya. Así es, así es. Justamente este video está en nuestra página, que es Reflejos, lo pueden buscar como Reflejos en Facebook. Nosotros hacemos todo lo que el cliente desee relacionado a espejos, pizarras, vitrinas y también si de repente estás construyendo tu casa, necesitas instalar una ventana, una puerta corrediza, una mampara. Todo lo que tiene que ver con acabados también lo hacemos previa cotización. Y hacemos también la parte que a nosotros nos diferencia, porque si bien es cierto, también hay otras empresas que se dedican a este rubro. La parte que a nosotros nos diferencia es que nosotros hacemos el servicio post-venta. Si el cliente dijo, por ejemplo, mira, ve, esa parte de acá no quedó como yo quería, hoy me imaginaba esto, nosotros nos vamos y lo solucionamos. Porque lo que queremos es que el cliente esté completamente satisfecho, que sepa que nosotros vamos a solucionar su problema. ¿Y dónde pueden ubicarte de Reflejos? Aparte del número de celular, ¿tienen una página? Sí, nosotros estamos, bueno, tenemos la página, la fanpage que se llama Reflejos. Lo pueden buscar como Reflejos, Videría Reflejos. Y también tenemos nuestro taller donde está toda la implementación para hacer todos los trabajos en la calle Fanning, 957. Eso queda entre 2 de mayo y Bermúdez. 2 de mayo y Bermúdez queda la fábrica, ¿no? Sí, ahí está la tienda, están exhibidos también algunos productos y ahí la gente puede ir también a cotizar, a ver las novedades. Nosotros hacemos envíos a domicilio, de toda la región. Esa es la primera empresa. También hay otra empresa donde te has metido en tu negocio de fajas. Sí, es cierto. A las gorditas, a las que no tienen cintura, así como yo, ayuda para que te apretes, ¿no? Las fajas. O como yo, amiga, yo tampoco tengo cintura, pero las fajas hacen cierta magia en nosotras. Hay diferentes fajas, ¿no? Que ofreces. Sí, mira, Femenina es también un proyecto que estamos desarrollando ya, vamos por el segundo año. Las tres personas que estamos involucradas directamente en esto somos mi hermana que está en Lima y mi hija también que está en Lima. Ella, ellas dos y yo. Entonces, ¿qué pasa? Yo me encargo acá en el tema de la venta, acá en Iquitos, las entregas, hacer los cierres de ventas. Y ellas, por su lado, mi hermana se encarga de todo lo que es la logística, para que no nos falte ninguna de las prendas, a tiempo tenerlas. Y mi hija, ella es especialista en lo que es marketing digital. Entonces, todo lo que ves en la página, todos los videos, inclusive el diseño que estás viendo ahorita, ella lo hace. Ella se encarga de todo eso. Buena creatividad, ¿no? Tiene imaginación tu hijita, la que apoya en esta empresa de Somos Femenina. Así que, comadre, si estás también, no tienes cintura, estás rellenita, así como nosotras dos, ahí están las diferentes fajas. ¿Y dónde le pueden ubicar o conseguir estas fajas? ¿Tiene algún número o una tienda también donde pueden ir a ver? Sí, mira, para hacer un pedido directamente pueden ser a través de mi número, el 968-642-615. Ahí ustedes pueden recibir el catálogo, pueden recibir la asesoría, porque ciertamente todos los cuerpos son diferentes, ¿no? Todos los cuerpos son diferentes. Entonces, cada cliente es un caso especial. Y yo siempre suelo preguntarles, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tienes con tu faja, les digo, no? De repente estás en un pozo operatorio, de repente quieres lucirlo con un vestido en especial o simplemente quieres usarlo diario, quieres ir al gimnasio, para una gran variedad. Para todas esas necesidades y todas esas etapas que tiene la mujer, está hecho femenina. Ya lo sabes, si ustedes quieren para su vestido, para el gimnasio o para un pozo operatorio, las diferentes fajas las puedes encontrar con Tati Fonseca. Ahí está su... ¿Tienes también página a través de Facebook? Claro que sí, nos pueden buscar como femenina. El logo de la página es como una florcita con pétalos de varios colores, como el que figura ahí arriba al lado derecho de la página. Ese es el logotipo. Y lo importante de esto, mi querida comadre, es que en estos casi dos años de vender estas fajas, hemos aprendido bastante realmente cómo solucionar el tema de las medidas con las chicas. Desde que una vez me pidieron en Santa Clara, yo soy talla M, me dicen, ya listo, voy llevando la talla M. Y resulta que ella creía que era la M. Y regresar de Santa Clara hasta el centro y poder llevar nuevamente la prenda, horrible. Entonces desde ese día yo dije, como siempre suelo decirle a alguna de mis amigas de mi entorno, digo, vendedora de faja que se respeta tiene que llevar varias alternativas. Tú me dices que eres M, perfecto, entonces yo te llevo la S y te llevo también la L, por si acaso, para no hacer doble viaje. Entonces esas cosas aprendemos y al final la cliente se queda contenta y pues elige lo que realmente le va a servir. ¡Ay, qué bien! Gracias Tati por estar con nosotros.